El Parque de Atracciones de Madrid está teniendo una buena acogida de madrileños y turistas tras su reapertura el pasado 22 de junio con un nuevo protocolo de seguridad. La responsable de comunicación del Parque de Atracciones de Madrid señala cómo han reducido su aforo desde el confinamiento. Actualmente en el Parque de Atracciones de Madrid tenemos un aforo del 75% y desde el 22 de junio que fue la apertura del Parque de Nuevo hemos tenido más de 60.000 visitantes que han venido a disfrutar de las atracciones. Además apunta a las medidas que han tenido que adoptar por la COVID-19. Totalmente las medidas son el uso obligatorio de mascarilla, como todos sabemos, excepto para los menores de 6 años, el uso de gel hidroalcohólico que también es obligatorio tanto en el acceso al parque como en el acceso a cada atracción que disfruten los visitantes y por supuesto la distancia social que tienen que mantener también en las colas y laberintos de las atracciones. Los visitantes se muestran satisfechos con las normas sanitarias implantadas. Pues bien, la verdad es que está bastante bien. Está todo muy completo, muy bien. La verdad es que está bastante bien. Todo lo tienen muy controlado, te lavas en todos los sitios con hidrogel. Eso es verdad. Te obligan a ponerte la mascarilla. Está bastante bien, la verdad. Pues me ha agradado que sea así, que por lo menos nos percatemos de que nos tenemos que cuidar. Sin duda una nueva normalidad en los parques de atracciones a la que nos tenemos que acostumbrar.